¿Qué es el Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo no lo lograba destrabar y bueno, finalmente gracias a un acuerdo con la Fundación CREICOP que se hizo a nivel nacional, se pudo traer estos cursos a Bariloche. Este curso de gestión empresarial es un requisito para poder avanzar en el siguiente paso, que cuál es, es el subsidio de un fondo de dinero para cada uno de los emprendedores para que puedan llevar adelante. No es que es un subsidio así nomás, sino que se tiene que presentar un proyecto con acompañamiento técnico, se presenta un proyecto que quiere ser financiado y en general es para gente que ya está en marcha, digamos. Vos tenés un proyecto, te faltan herramientas de gestión para llevarlo adelante o te falta un financiamiento para poder escalar ese proyecto y bueno, este proyecto viene a cubrir eso. Así que estamos muy contentos porque fueron muchos años que la peleamos para que llegara este programa nuevamente a Bariloche. Bueno, y hoy tenemos el primer grupo de 25 personas que se están capacitando en este curso y esperamos antes del fin de año poder monetizar, digamos, el subsidio correspondiente a cada proyecto. Esto obviamente es un proceso, pero bueno, implica una asistencia técnica y desde punto PYME, desde emprendimientos y demás, estamos acompañando junto con la Fundación CRECOP y el Ministerio de Trabajo. Así que estamos muy contentos.